¡Buenos días mis amores! Hoy estamos jueves 30 de abril, el último día del mes. Ya el mes de abril le decimos chao, goodbye, hasta el otro año. Vamos a empezar un nuevo mes y ya abril nos despedimos de abril. Abril nos ha traído cosas bonitas, cosas también trágicas, noticias y muchas cosas que nos dan una enseñanza del día a día. Pero hoy día le decimos al mes de abril, chao, hasta el próximo año que estemos en el colegio, ahí recién nos vamos a ver. Bien mis amores, esperando que todos estén bien, que estén unidos, que estén de lo más tranquilos y preparados para recibir la clase el día de hoy, ya bien tomaditos sus desayunos. Vamos a empezar con la clase de gramática. Hoy vamos a hablar acerca de los sustantivos individuales y colectivos. Ustedes saben que sustantivo y nombre es lo mismo, así que no se asusten cuando digan, ¡Ay no, pero la mis dijo nombres! O la mis dijo sustantivos y aquí dice nombres. Nombre o sustantivo es igual, es lo mismo, significa lo mismo. Entonces aquí vamos a hablar de los sustantivos o nombres individuales y sustantivos o nombres colectivos. ¿Qué significa individual y qué significa colectivo? Bueno, vamos a ver ahora. Tengan a la mano sus libritos, sus chequeos, sus lápices, porque vamos a empezar a trabajar. ¿Les parece mis amores? Muy bien, me da mucho gusto de que estén ahí sentaditos esperando la clase para acompañarme. Bien, mis amores, empezamos entonces. Bien, mis corazones, aquí les voy a hacer un breve concepto de qué es un sustantivo individual y qué es un sustantivo colectivo. Empezamos con el sustantivo individual. Dice, los sustantivos individuales nombran a un solo objeto, a una sola cosa. Puede ser persona, animal o cosa. Cuando nombra a uno solo. Ese es el sustantivo individual. Y aquí tenemos un pez. Ahora vamos a ver qué es un sustantivo colectivo. El sustantivo colectivo dice, es en singular, y nombra un conjunto de seres u objetos de una determinada clase o especie. ¿Entendido? Es un conjunto de objetos o de seres de una determinada clase u objeto. En este caso, si dijimos, en el sustantivo individual dijimos, pez. Y un conjunto de peces, donde hay bastantes peces, ¿cómo se le diría? Cardúmen. Cardúmen es, se le menciona, se le nombra al grupo de peces. A una cantidad enorme de peces se le llama cardúmen. Entonces, el sustantivo individual, pez, su sustantivo individual de pez, perdón, de su sustantivo colectivo de pez sería cardúmen. ¿Qué tal? Vamos por ahí, ¿no es cierto? Ahora van a ver, van a entenderlo mejor. Bien, mis corazones, aquí yo les he traído ejemplos. Dice, acá tenemos un chanchito o un cerdito, que es un sinónimo, un árbol, una oveja y una abeja. Entonces, vamos a ver, chanchito, árbol, oveja y abeja están en, hablando de una sola cosa, de un solo objeto, están en sustantivo individual. Vamos a ver su sustantivo colectivo, al grupo de cerditos, al grupo de cerditos, al grupo de cerditos del mismo objeto, estamos diciendo, al grupo de chanchitos. El sustantivo colectivo de árbol viene a ser bosque o arboleda. Aquí está, aquí está, aquí está, bosque. ¿Por qué? En un bosque encontramos un montón de árboles. Entonces, le decimos bosque o le decimos arboleda. Al conjunto, al sustantivo colectivo, al grupo de ovejas, ¿no? Donde hay bastantes, los pastorcitos pastean sus ovejas, ¿verdad? Y no solamente pastean una, pastean muchas ovejas. A ese conjunto, a ese grupo de ovejitas, se le llama rebaño. Se le llama rebaño. A ese grupo sustantivo colectivo de esta oveja, rebaño. Bueno, aquí tenemos una abeja, pero al grupo de ovejas que viven un panal, a ese grupo de abejas que sale cuando se van a buscar la miel, ¿cómo se le llama? Enjambre. Al grupo de abejitas, ¿no es cierto? Al grupo de abejitas, donde hay bastantes abejitas, se le llama enjambre. ¿Qué tal? ¿Está fácil o está difícil? Fácil, ¿verdad? Se dan cuenta, es que lo que pasa es que eso ya hemos hecho el año pasado, sino que ustedes, por ahí, como que se lo han estado olvidando. Pero les estamos haciendo acordar para que ustedes se den cuenta que esto sí es re fácil. Vamos, campeones, ustedes pueden. Empecemos. Bien, mis corazones, ahora tenemos dos ejercicios más. Porque yo les estoy dando más sustantivos colectivos y más sustantivos individuales dentro de los ejercicios que les doy para que ustedes tengan en su cabecita y cuando de repente les diga, a ver, escriben un sustantivo individual con su sustantivo colectivo, ustedes tengan aquí para sacar o para mencionar. Porque ya lo hemos hecho, para que se les haga más familiar. Entonces, aquí, miren, dénse cuenta, tenemos sustantivos individuales y aquí tenemos sustantivos colectivos. Aquí, el sustantivo colectivo dice muchedumbre, plumaje, archipiélago, rebaño, jauría, orquesta, manada, cardumen. Aquí estamos hablando de grupos, de cantidades, de personas, de elementos, personas, animales o cosas en sustantivo colectivo, en grupo, en cantidad. Y el sustantivo individual es cuando hablamos de una sola persona, de un solo objeto, de una sola cosa. ¿Cuál será el sustantivo individual de muchedumbre? Muchedumbre es bastantes. ¿Bastantes qué? Personas. Entonces, sustantivo individual de muchedumbre es personas. De plumaje, viene de pluma, el individual. De rebaño, hace poquito logramos. Ahorita lo que hemos cambiado en el antojo anterior, rebaño, hablamos de oveja. Muy bien. Jauría, es un grupo de animalitos que tenemos en casa que nosotros los criamos como nuestro animalito doméstico que nos cuide, es la compañía ideal. A donde vamos, nos sigue y nos mueve la colita cuando llegamos. Muy bien, es el perro. Un conjunto de perros. Un grupo de perros. Se llama jauría. Entonces, su sustantivo individual de jauría sería perro. Seguimos. Orquesta. Estamos hablando de orquesta. ¿Quiénes tocan la orquesta? Un grupo de quienes. Muy bien, chicos, de músicos. Entonces, aquí tenemos manada. Sustantivo individual de manada. El lobo, claro. Un lobo que tiene ahí su manada es un grupo de lobos. Cardumen, ya lo dijimos. Bien, es pez. Muy bien, ya lo dijimos. Cardumen es pez. Un conjunto o un grupo de peces es cardumen. Entonces, seguimos aquí. Tenemos a la oveja. Igual, su conjunto o su grupo de ovejas se llama rebaño. Y tenemos el chanchito o cerdito. Y el, igual, el grupo de ovejas, el grupo de, este, de, perdón, de chanchitos o cerditos es piara. No se olviden nunca. Piara con la P de papá. Piara. Grupo de cerditos o conjunto de cerditos se llama piara. Continuamos. Vamos a unir un ejercicio más. Esto de aquí no está en el libro, mis amores. Así que no se preocupen. Es como les estoy haciendo para que ustedes tengan más familia de hablar de sustantivos individuales como sustantivos colectivos. Para que a ustedes se les haga más familiar lo que es sustantivos individuales y colectivos. Para que tengan también en su cabecita. Entonces, miren, acá tenemos al pez, al árbol, al chanchito o cerdito y un libro. Vamos a unir como está aquí. Dice pino con pinar, ya se unió. Cerdo, muy bien. Con piara, ya lo hicimos. Libro, perfecto. Biblioteca. Ahora vamos a hacer pez con qué. El pez con el cardumen. ¿Dónde está el cardumen? Guau, el cardumen no está acá. Pero si está, o un banco. Ojo también, chicos, se le dice banco de peces. O sea, así como se le dice cardumen, también se le llama, esto es un banco de peces. Miren, ve, se ha encontrado un banco de peces. No el banco para sentarse, sino es un grupo de peces que se les llama también banco de peces. Entonces, aquí lo han puesto como banco o puede ser cardumen también. Es su sinónimo. Banco de peces o cardumen nos vendría a ser un sinónimo. Continuamos. Ahora sí, ahora sí, vamos a abrir el libro. Vamos a abrir el libro y dice sustantivo individual y colectivo. Vamos a recordar lo que ya estábamos haciendo. Dice, los sustantivos que en singular nombran un solo elemento se llaman sustantivos individuales. En este caso tenemos una isla. Y los sustantivos que en singular nombran varios elementos se denominan sustantivos colectivos. Aquí tenemos varias islas, varios islotes. Las islas están en medio del mar, en medio del agua. Acá hay islotes. Entonces, a la isla en sustantivo singular, perdón, en sustantivo individual se dice isla. Y al conjunto de islas se le llama archipiélago. No se olviden. Grupo de islas o conjunto de islas se llama archipiélago. Acá nos dice el conjunto de cerdo, el colectivo de cerdo, piara. El colectivo de abeja, enjambre. Muy bien, chicos. Los felicito. Fácil, ¿verdad? Muy bien. Continuamos a ver qué tan fácil lo podemos hacer. Bien, mis amores. Continuamos entonces. Estamos en la página 25. Seguimos. Dice, la vida hay que sonreír, mis amores. Aquí sí que hay que sonreír. La vez estaba asfixiando y me estoy riendo. No es bromita, mis amores. Estaba asfixiando que la gargantita me está molestando. Hay que cuidarnos, mis corazones. Está cambiando el clima. Entonces, seguimos aquí. Dice, colorea las nubes que tengan sustantivos colectivos. Entonces, vamos a buscar los sustantivos de cada uno de los grupos acá. Por ejemplo, abecedario es un sustantivo colectivo. Lo vamos a pintar de rojo, mis amores. Rojo. Uy, ya me salí. Dios. No, 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 no. No hay que salir más. Listo. Lo pintamos de rojo, mis corazones. Ya. Ahora vamos a buscar su sustantivo individual. El sustantivo individual de abecedario, ¿cuál será? Muy bien, chicos. Al decir abecedario, estamos hablando de grupo de letras. Entonces, ¿cuál sería su sustantivo individual? Una sola letra. Aquí está. Entonces, el sustantivo colectivo de letra es el abecedario. Los dos lo van a pintar ustedes bien bonito. No se preocupen. Ahora cogemos el color azul. Tenemos aquí alumno. Lo vamos a pintar la nube de color azul. Vamos a buscar su sustantivo colectivo de alumno. A ver, ¿cuál es? A ver, miren, chicos, ¿quién gana? ¿Quién gana? Muy bien. Alumnado. Conjunto. Grupo de alumnos es alumnado. El sustantivo colectivo. Tenemos aquí al músico. Al señor músico. A ver, músico, estamos hablando de sustantivo individual. Una sola persona. Pero al grupo de músicos, ¿cómo se le llama? Ya hicimos, ¿se acuerdan? Bien, chicos. Se le llama orqués. Orquesta. Al conjunto o al grupo de músicos es una orquesta. Aquí tenemos a un cantante. Oh, un cantante de ópera. Entonces, el cantante está en sustantivo individual. ¿Cuál sería el sustantivo colectivo de cantante? Muy bien, chicos. Qué inteligentes que son. Coro. El sustantivo colectivo de cantante es coro. Tenemos aquí la arboleda. Ya hicimos, ¿se acuerdan? Sí, ahorita lo hemos hecho. Arboleda habla de varios árboles. Arboleda o bosque. ¿Se acuerdan que me mencioné? Es un conjunto de árboles. Entonces, si arboleda es el sustantivo colectivo, ¿cuál sería el sustantivo individual? Bien, chicos. Son muy inteligentes. Entonces, el sustantivo individual de arboleda sería árbol. Ya lo hicimos. Qué fácil, ¿no? Muy bien, continuamos. Continuamos, mis corazones, en la página 26. Ok, ahora sí, vamos a agarrar, vamos a coger los colores. Vamos a hacer las uniones con colores. Porque dice la número 5, dice, une cada uno de los sustantivos individuales, cuando hablamos de uno solo, con sus respectivos sustantivos colectivos, cuando hablamos de cantidad, de un grupo de cosas u objetos o personas. Entonces, dice aquí, vamos a unir álamo, sustantivo individual álamo. ¿Cuál sería su sustantivo colectivo? Biblioteca, clero, alameda o follaje. Muy bien, chicos. Alameda. Lo uní. Ahora, ¿cuál sería el sustantivo colectivo del libro? Bravo, biblioteca. Muy bien. El sustantivo colectivo del sacerdote. Donde hay varios sacerdotes, varios curas, ¿no? Los padres, los sinónimos de sacerdote, padre, cura. Donde están reunidos ellos. Clero. Muy bien. Sustantivo colectivo de sacerdote, clero. Aquí está. Y el sustantivo colectivo de hoja, ¿cuál sería? Perfecto. Follaje. Muy bien, chicos. Qué inteligentes que son ustedes. Los felicito. Seguimos, dice. La número seis. Observa las imágenes y escribe el sustantivo colectivo de los siguientes sustantivos individuales. Aquí tenemos a un soldado. Y aquí tenemos a un país. ¿Cuál sería el sustantivo colectivo de soldado? Ah, muy bien. A un grupo de soldados se le llama batallón. ¿Se acuerdan? Cuando dice a veces el jefe del ejército, el capitán del ejército. A ver, batallón. Pongan atención o marchen. Ya sé, ¿no es cierto? Entonces, va al grupo de soldados, el grupo de personas que sirven al ejército. Se les llama batallón. Entonces, al grupo de países. Tenemos país. Pero al grupo de países. ¿Se acuerdan que hablamos cuando dibujábamos todos los países? Les dije, tenemos que saber ubicar dónde está el Perú en el mapa. Se le llama continente. Nosotros vivimos en el continente sudamericano. Entonces, se le llama al conjunto de países o el grupo donde están varios países, se le llama continente. Este es el continente. Luego dice, mis amores, en la página 27. En la página 27 nos dice, escribe el siguiente y las siguientes imágenes representan sustantivos individuales o colectivos. A ver, dice. Esta abecita representa el sustantivo individual. Individual y este grupo de aves es el sustantivo colectivo. Vamos a ponerle entonces el nombre a las imágenes. Seguimos con la página 28. En la página 28 nos dice, observa las imágenes y marca con una X. ¿Qué es esta imagen? Bien, aquí hay un solo lobo o hay muchos lobos. Hay varios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el sustantivo colectivo de esto? ¿Lobos o jauría? Muy bien, chicos. Ponemos aquí jauría. La imagen correcta. Aquí tenemos un órgano. Esto de acá es el hígado. ¿No es cierto? Entonces, vamos a colocar su sustantivo individual o colectivo. Sustantivo individual es órgano. Ponemos aquí. Ahora, aquí tenemos una imagen. ¿Se acuerdan de la célula? ¿Qué hemos hablado de la célula? Aquí está la célula. Entonces, aquí. ¿Es tejido o es célula? Muy bien, chicos. Está en individual. Célula. Entonces, aquí. ¿Qué cosa hay? Bien. Hay bastantes chanchitos, ¿no? Chanchitos o cerditos, como le decimos. Entonces, al grupo de cerditos, al grupo de chanchitos, el sustantivo colectivo sería cerdos o piara. Muy bien, chicos. No se nos olvide, ¿acuérdense? Piara. Jauría a perros. Jauría a lobos. A peces, cardumen. Sustantivo colectivo de árbol, arbolera. De vaca, ganado. Así que se nos vaya quedándose en la cabecita, mis amores. Ahora, vamos a completar. Dice. Vamos a completar. Enjambre. Es un sustantivo. Enjambre. Estamos hablando de una sola, de un sustantivo individual o un sustantivo colectivo. Muy bien, chicos. Estamos hablando de un grupo, de una cantidad, ¿no? Enjambre. ¿Enjambre de qué? De. Puede ser de haber. ¿Quién quería la respuesta? Sustantivo colectivo. Sustantivo colocan aquí. Rosal es un sustantivo colectivo o individual. Al decir rosal, estamos hablando de un grupo o de una cantidad de eso que les gusta a mamá y que nos gusta a nosotras las mujeres o las chicas. Cuando nos regalan una rosa, un grupo de rosas o un jardín de rosas, les dicen rosal. Mira qué hermoso rosal que hay en ese parque, ¿no? Porque hay parques que tienen unas rosas hermosas. Entonces, a un conjunto de rosas se les llama rosal. Entonces, aquí sería sustantivo colectivo. Caserío es el sustantivo colectivo de, ¿de qué palabra? A ver, ustedes creen que caserío, ¿de qué viene? Caserío. ¿Dónde vivimos nosotros? Muy bien, chicos. En nuestra casa, un conjunto de casas se les llama caserío. Mayormente ese término lo utilizan en provincia. Porque dice, voy a ir por el caserío muy cerca al río. Allá es un grupo de casitas que están juntitas. Es un conjunto de casitas que les llaman caserío. Entonces, a un grupo de casas se les dice caserío. Recordemos, chicos, dice, los sustantivos individuales nombran a un solo elemento. Y los sustantivos colectivos a un grupo. En singular, a varios elementos. No nos olvidemos nunca. Bien, mis amorcitos. Ahora sí, con esto terminamos. Tenemos la tareita. Algo que a veces a ustedes no les gusta. Pero imagínense, si no hubiera tareita, ¿cómo ustedes van a saber o cómo van a poder practicar? Entonces, la idea es que ustedes le hagan la tarea con calma. No se desesperen porque no estamos apurados. No, mis, mañana, mañana hay que la tarea. No, porque esa tarea va a demorar el día lunes, el sábado. Ahí está. El sábado me la presentan. Les doy chancecita. Entonces, miren, amorcitos, tenemos la tarea para el cuaderno. Dice, para tu cuaderno. Mamitas, papitas, cuando diga para tu cuaderno, ustedes lo van a desarrollar en el cuaderno. Y lo que está en el libro, lo desarrollamos en el libro. Y cuando sea repaso, solamente es repaso. Eso no lo van a hacer ni en el cuaderno ni en el libro. Salvo que yo les diga, señoras o padres de familia, por favor, copien los dos ejercicios de los ejemplos y háganlo en el cuaderno. Pero esta es la tarea del libro que va para el cuaderno. Dice, escribe tres palabras derivadas de canción, de familia y palabras que ya hicimos. Escribe el colectivo, el sustantivo colectivo de los siguientes sustantivos individuales, de pez, de paloma, de estrella y de barco. Dibuja tres sustantivos colectivos, facilito. Escribe tres sustantivos primitivos con sus respectivos derivados, de familia de palabras, mis amores. En tu cuaderno dice, escribe cinco ejemplos de sustantivos primitivos con sus respectivos derivados. Y cuatro ejemplos de sustantivos individuales con sus respectivos colectivos. Entonces, mis amores, les deseo buena suerte. Sé que lo van a hacer muy bien y va a ser fácil. Entonces, ya tienen ya en la cabecita varios sustantivos colectivos, varios sustantivos individuales. Entonces, manos a la obra y a trabajar. Me despido. Espero que les haya gustado la clase. Y nos vemos más tardecito en el otro curso. Chao, mis amores. Chao, mis amores.